Lo tiene todo. Sabes que todo esto ha sido siempre mío. Una familia feliz. 25 años aguantándonos merece que nos felicitemos. Y una casa de ensueño. Este jardín y tú tenéis la misma virtud, estar fuera del tiempo. Pero con el paso de los años... Me siento vieja. Descubrirá que en realidad... Mi vida en Sevilla ha dejado de tener sentido. No tiene nada. Ni siquiera mi casa me consuela, ni mi famoso jardín. Una película ganadora de dos Goyas, basada en la novela de Antonio Gala. Aquí todos hacéis lo que os da la gana y yo tengo que comprender y tratar. Pues ahora me toca a mí. Porque nunca es tarde para ser feliz. Voy a irme de aquí para siempre. Más allá del jardín. Disponible en Flixolé.